¡Como se canta! ¡Como se canta! ¡Vamos a cantarle! ¡Cantamos a las estrellas! ¡Vamos! ¡Caminando por la vida! ¡Síganos! ¡Esto es Disco Móvil La Fiesta! ¡Vamos! ¡Como dice! ¡Cantamos a las gasolina! ¡Cantamos a las gasolina! ¡Sí señor! ¡Vamos a ver! ¡Y en el pobre! ¡Y en el pobre! Quieren, 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 quieren. Quieren, quieren, quieren. Reparte. ¡Cómo dice! ¡A la papa, pie, maria, guapa, nacer! ¡Ingenial, premio! ¡La patria en la discoteca! ¡Sí, señor! ¡Más rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!